Hola mis panas, soy Joel Seven. Bueno, quería grabar este video porque esperaba poder explicarles un par de cosas respecto al canal y también respecto a mi situación en la que estoy ahora mismo. Primero que nada quería pedirles disculpas por el hecho de no subir tantos videos como de costumbre, pero para quienes hayan estado al pendiente de las publicaciones de la pestaña de comunidad, pues supongo que ya sabrán que ahora mismo me encuentro en una ciudad diferente a la de bastante lejos de mi hogar, pues por temas de la universidad y todo eso. La verdad, esta última semana he estado bastante asfixiado respecto a todo el tema de trabajos, entregas y pues mis responsabilidades. Y también por lo mismo no he podido subir muchos más videos a YouTube. Eso como tal no sería un problema en teoría, pero hace poco pues ocurrió algo que yo no me esperaba y era que pues YouTube me quitó la monetización de mi canal. Quienes hayan estado al pendiente también de mis publicaciones se habrán enterado y pues eso es algo que me tuvo bastante bajoneado últimamente la verdad. Pues como entenderán y como ya lo habría dicho en varios videos, pues era uno de mis sueños poder ganar dinero con todo esto y pues eso era algo bastante especial para mí. Pero en fin, supongo que como diría Lucito Comunica Supongo que era algo que tenía que pasar Al final, se ve bastante bien que mis videos no son originales y tampoco son tan complejos que digamos Al fin se dio cuenta Nada, era algo que me tenía un poco bajoneado y en general me ha costado un poco encontrar ánimo para poder sobrellevar ambas cosas Más que nada porque últimamente en estos días mi rutina ha sido básicamente levantarme a las 8 o 9 de la mañana y si no era día en el que tengo que ir a la universidad pues dedicarme a leer y demás cosas Hasta más o menos las 12 de la noche y pues he tenido pocos momentos para tener un descanso Tampoco quisiera aburrirlo tanto con mi vida personal y todo ese tema pero... Pero bueno, en resumen, lo que quería decirle es que ahora tendré que hacer un par de cambios en el canal Principalmente enfocados pues a intentar hacer un video más largo quizá para compensar la poca cantidad que subo al día o a la semana También se me había ocurrido la idea de intentar aparecer un poco más yo en los videos Alar más o quizá en algún momento mostrar mi cara, no lo sé Y también intentar mejorar en otros aspectos para ver si YouTube así me devuelve la monetización Algún día, quizá en un par de meses Pero... Nada, de momento espero que pueda tenerme un poco de paciencia Porque pues ya tengo muchísimo menos tiempo y tengo que priorizar algunas cosas Para intentar salvar mi situación académica Pero dejar YouTube no es una opción Al menos no para mí Francamente estos últimos meses han sido bastante bonitos Pues gracias a ustedes he conseguido un montón de logros Y eso se lo agradezco muchísimo Y quisiera seguir llevándolo todo hasta el final Así que nada, por su parte Solo espero que puedan tenerme algo de paciencia Y sobre todo que sigan aquí Porque todos los mensajes que me llegan de su parte Son un gran apoyo, sinceramente Y les doy muchas gracias por eso No sé que nada, disculpen por... Disculpen si este no era el video que esperaba que subiera Y también disculpen por estar medio desanimado Pero ya podré mejorar pronto Sí Al menos se planeó También en otras noticias pues Hace poco me creé un Facebook oficial Que espero que me pueda servir quizá para hacer llegar mis videos a más gente Y pues nada, quizá pueden pasarse por ahí si quieren También si es que le estinque a la idea Pues se me había ocurrido hacer un pregunta y respuesta quizá en directo Por acá en YouTube, claro Quizás este fin de semana o el próximo, no sé Así que dígame qué piensa en la caja de comentarios porfis Así que nada, pues eso ha sido todo De momento Nos vemos en la siguiente Y adiós